bueno bienvenidos otra vez a las charlas del grupo capibara bien hoy la charla que nos toca es la de servidos en argentina ex en cuanto a ciervos exóticos y autóctonos y bueno las preguntas cualquier pregunta que tengan las dejan en el comentario que después al final las vamos a estar respondiendo bien para hablar un poco de servidos al principio vamos a hablar un poco de la taxonomía están dentro del reino animalia del film cordata o sea que tienen anotocorda en el subfilum vertebrata o sea que esa anotocorda está cubierto por vértebras infrafilum nyastostomata o sea que tiene una boca con mandíbula superclase tetrápoda que tienen cuatro extremidades la clase mamalia que poseen glándulas mamarias la subclase teria que son verdaderos placentarios dentro de la subclase teria el orden artiodactilia el orden rumianta rumiantia perdón que van a ser los los rumiantes y la familia servidea vamos a tener los ciervos autóctonos en un principio vamos a empezar a hablar los ciervos autóctonos van a ser los que son originarios así por decir de del lugar de procedencia o en este caso argentina van a ser los los originarios de argentina o los que ya estaban en argentina y no fueron introducidos por ejemplo el serio el ciervo de los pantanos la corzuela colorada la corzuela enana la corzuela parda el huemul el pudo la taruca y el venado de las pampas bien vamos a arrancar por el ciervo de los pantanos las toserus dichostomus en un tamaño de un metro 20 aproximadamente el pelaje es pardo rojizo más oscuro en la época del invierno alrededor de los ojos las orejas son blancas y abajo del del mentón y el hocico y las patas van a ser de color negro entre las pezuñas van a tener membranas interdigitales que le ayudan en el rol de la natación y la y el desplazamiento perdón de los pantanos en los pantanos ya que como lo indican nombres un ciervo y habita pantanos tiene un hábito nocturno predomina el hábito nocturno dieta como sabemos que que son ciervos van a ser herbívoros en este caso son su dieta principal van a ser folívoros el peso va a ser de unos 80 140 kilogramos y tiene un periodo de gestación de entre doscientos cincuenta y tres a doscientos setenta y un días dando una cría a veces pueden ser dos rara vez y la de las hembras pueden presentar celo post gastro bien como vemos el macho también se caracteriza por tener astas como vemos en la imagen y se encuentra en esta y se encuentra en estado vulnerable es una especie dependiente de los ambientes de los humedales y la tendencia poblacional de esta especie va en disminución en cuanto a la distribución vamos a ver que se encuentran fragmentadas en cuatro subpoblaciones en argentina la primera va a ser los esteros la región de los esteros de liberada y alrededores que se encuentra que se encuentra que se encuentra en la categorización casi amenazada después vamos a tener la parte que son las del delta del Paraná que se encuentran en peligro la tercera va a ser la parte de Formosa que también se encuentra en peligro y luego los humedales del Paraná medio que se encuentra en peligro crítico ya bien como vemos se encuentra en provincias en las provincias de Buenos Aires Chacos, Corrientes Entre Ríos, Formosa y Santa Fe y tiene un rol ecológico indicador de estado de conservación de humedales más que nada como vemos ahí como les decía las ancas negras el hocico y el interior de las orejas blancas el color pardo rojizo en este caso es un macho y las amenazas están las pérdidas del hábitat la casa ilegal la fragmentación de poblaciones la degradación del hábitat y el impacto de especies exóticas una de las principales amenazas que tiene es la transformación de humedales para la ganadería agricultura que han reducido o fragmentado en sí los hábitats otra es la casa ilegal y la competencia con especies exóticas como por ejemplo el ciervo axis como esta especie también fue declarada monumento provincial en las monumento nacional provincial perdón en las provincias de corriente Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos pasamos a lo que es la corzuela colorada vemos que se encuentra en estado vulnerable su nombre científico es mazama americana y vemos bueno el tamaño es relativamente pequeño o mediano se podría decir también de unos 65 unos 75 centímetros de altura el pelaje va a variar entre un pardo rojizo a pardo grisáceo pardo grisáceo en la imagen de arriba y pardo rojizo en la imagen de abajo vamos a tener que va a ser más claro este pelaje en el vientre en la cuestión del vientre la mandíbula y la zona perineal las crías van a van a tener el pelaje característico como decíamos o pardo rojizo o pardo grisáceo con manchas blancas como vemos en la imagen de abajo atrás de los arbustos vemos una cría con manchas blancas en el lomo la dieta es herbívoro folívoro aunque también puede comer frutos hongos pero más que nada las cuestiones son los brotes y arbustos entre otras cosas el peso varía entre 30 a 40 kilogramos el macho va a tener unos cuernos que van a ser rectos cortos y simples o sea sin ramificar sin bifurcación ni nada y va a tener un periodo de gestación de 200 de 240 días aproximadamente bien como vemos esta la tendencia poblacional de esta especie va a ir en disminución y en cuanto a la distribución vemos que también se dividen en tres subpoblaciones tenemos como principal la subpoblación de la selva paranaense que se encuentra en estado vulnerable después tenemos la subpoblación de las yungas que está casi amenazada y la subpoblación del chaco húmedo que tiene datos insuficientes la presencia de esta especie se encuentra en las provincias de Chaco Corrientes Formosa Jujuy Misiones Salta siendo en la provincia de Misiones digamos con la la población con más individuos que tiene esta especie el roble ecológico que tiene es una especie dispersora de semillas de bosque y presas de grandes depredadores como el yaguarete en este caso en Misiones vemos como decía el color pato rojizo una característica también de esta especie es que las patas delanteras van a ser más cortas que las traseras y las amenazas va a ser la pérdida del hábitat la casa directa la degradación del hábitat impacto y el impacto con las especies exóticas bien vamos a hablar de las corzuelas enanas también masana enana que se encuentra en preocupación menor perdón en no en preocupación menor en casi amenazada es una especie endémica de la de la región de de la selva paranaense perdón el tamaño va a variar de unos 45 centímetros de un pelaje marrón rojizo a gris oscuro una dieta herbívora principalmente frugívoro y folívoro las orejas van a ser redondas como vemos y en este caso también vuelve a presentar lo que les decía en el anterior las patas cortas y las patas delanteras un poco más gran más largas como vemos el macho también en estos casos va a tener unos cuernos rectos simples y cortos y va a poseer digamos hay muchas menciones en los periodos de gestación pero bueno yo les voy a decir dos que que son lo que saqué de de la página de Zarem algunas dicen que son tres meses con con el nacimiento de una cría entre septiembre y febrero aproximadamente otras dan que son siete meses con la presencia de de un estro postparto la población de este individuo se encuentra estable relativamente y vemos que la distribución se encuentra más que nada en lo que es la selva paranaense en la provincia de Misiones el rol ecológico tanto esta como la anterior son potenciales dispersoras de semillas de los bosques y es endémica de de esta zona en Argentina específicamente de la selva paranaense como vemos las crías de este de esta especie no presentan las manchas blancas que son características también de los ciervos de algunas especies de ciervos las amenazas que tiene son la pérdida de hábitat la degradación la depredación por perros perdón la caza directa ilegal y las enfermedades que transmiten que pueden tener digamos bien siguiendo tenemos la corzuela parda masana gozovira es de un tamaño aproximadamente de unos 55 a 65 centímetros varía el pelaje va a variar según la la zona puede ir de un pardo grisácea un pardo rojizo también el hábito que tiene es nocturno crepuscular en el vientre toda la zona ventral tanto en las las piernas y debajo de la mandíbula va a tener un color blanquecino la dieta va a ser frugívoro y folívoro también va a tener un peso de unos 11 a 25 kilogramos aproximadamente más menos digamos y tiene un periodo de 7 meses con estro posparto vemos que se encuentra en preocupación menor es lo que algunos le dicen cuasunchos también a esta corzuela y la tendencia poblacional es que se encuentra estable bien en cuanto a la distribución vemos que tiene una distribución amplia se encuentra en las provincias de catamarca chaco córdoba corrientes entre ríos formosa jujuy la rioja misiones salta san luis santa fe santiago el estero y tucumán el real ecológico es que mantiene la heterogeneidad de la diversidad en las composiciones vegetales digamos y las amenazas que presenta va a ser la pérdida de hábitat la caza directa ilegal la depredación por perros impacto de las especies exóticas que puede haber en todas estas provincias o de corregiones que que están con esta especie es monumento natural provincial de la provincia de entre ríos por eso está prohibida su casa pasamos a lo que es el huemul hipocamelus bisulcus tenemos un tamaño bastante grande es de un cuerpo robusto y tiene pastas cortas el pelaje es grueso denso como vemos es de color beige o puede ser de café oscuro también en los machos presentan astas bifurcadas como vemos en la imagen las astas bifurcadas una punta hacia adelante y otra punta hacia atrás una dieta que va a ser frugívoro y folívoro puede ser también más que nada de arbustos hierbas y brotes tiene un peso de aproximadamente entre 60 a 100 kilogramos y el periodo de reproducción va a variar según la latitud esta especie como vemos se encuentra en peligro y la la tendencia poblacional se encuentra en disminución en cuanto a la distribución las poblaciones son pequeñas y fragmentadas de esta especie y más que nada vemos una una disminución por la pérdida y degradación del hábitat va a habitar en provincias de Chubut Neuquén Río Negro y Santa Fe no perdón Santa Fe no va es un error de tipeo es un error de tipeo como vemos como vemos las hembras sin sin astas sin astas el macho como dijimos las astas bifurcadas de un color beige abajo también vemos una hembra bien las amenazas como dijimos eran la pérdida la pérdida y degradación del hábitat el impacto de otras especies exóticas que están en la parte de la Patagonia y también la depredación por perros bien les corrijo acá me doy cuenta ahora mirando el mapa que habita provincias de Chubut Neuquén Río Negro y Santa Cruz que estaría ahí y es monumento natural nacional y provincial en las provincias de Santa Cruz Chubut Río Negro y Neuquén pasamos a lo que es el pudo es una especie endémica del sur también es endémico de Argentina y Chile más que nada es un tamaño pequeño de 35 a 45 centímetros de alto un pelaje áspero y espeso de un color pardo oscuro los hábitos que tiene es nocturno y crepuscular las manchas van a las crías perdón van a salir con manchas blancas y el macho posee esos cuernos simples y cortos como veíamos en las corzuelas también en cuanto a dieta va a ser herbívoro frugívoro y folívoro más que nada va a comer hojas de arbustos nativos como lo es la chica por ejemplo y otras semillas y frutas que puede haber de esta región el peso va a variar de unos 5 a unos 13 kilogramos tiene un periodo de 7 meses el periodo de gestación y el apareamiento se va a dar normalmente en otoño la población de esta de esta especie se encuentra en disminución y luego vemos que se encuentra en estado vulnerable la distribución de esta especie como decía es endémico de nuestra región es de Chile y Argentina más que nada del sur y va a habitar las provincias de Chubut Neuquén Río Negro y a veces puede llegar a estar más abajo porque leía algunas menciones también que los daba en otras provincias más del sur pero como les dije saqué los datos de de la sarema entonces puse los datos de ahí nomás el rol ecológico que tiene es una especie involucrada en cuanto a la dinámica poblacional de las plantas nativas y también es fuente de alimento de depredadores en este caso más que nada el puma bien más que nada lo encontramos habitando lo que son bosques húmedos templados y más fríos digamos en esta zona con un estrato de un estrato arbustivo denso podemos decir ahí lo vemos lo que les decía de las crías las manchas blancas en este caso es una hembra con su cría con un color más claro en la parte de la cabeza y la boca y las amenazas que presenta esta especie es la pérdida de degradación del hábitat la depredación por perros y el impacto de especies exóticas la taruca también es es similar al huemul que tiene un tamaño medio el pelaje va de gris arenoso a un marrón grisáceo lo describía en la cara tiene manchas negras que son distintivos de cada individuo y en la parte ventral toda la parte ventral como vemos ahí en la cola son la parte de la parte de atrás digamos es blanca la dieta va a ser herbívoro y folívoro en cuestiones se va a especificar en pastizales de la región el peso va a variar en unos 45 unos 70 kilogramos y tiene un periodo de gestación de 240 días como vemos en los machos presentan astas bifurcadas también como vemos en esta imagen y el celo y el apareamiento de esta especie lo vamos a ver entre julio y agosto y les decía que el ciclo las cuestiones de la cornamenta el ciclo va a estar sincronizado estacionalmente esta especie se encuentra en peligro y la tendencia poblacional que tiene es que va en disminución su distribución lo vamos a ver en las provincias de Jujuy Salta, La Rioja y Tucumán vamos a ver que habitan hábitats de faldeo de faldeo roscoso y lo podemos encontrar como dijimos bueno en las ecoregiones de los altos andes las yungas las punas y montes y sierras montes de sierras y bolsones como vemos ahí la parte blanca como les decía los cuernos bifurcados en la hembra no los posee y las amenazas que tiene en este caso son la pérdida y degradación del hábitat debido a la tala también y muchas cosas de esta especie impactos de especies exóticas la caza ilegal y otros impactos también asociados a la especie humana vemos también el venado de las pampas o sotoceros besoarticus que se encuentra en peligro tiene un tamaño un tamaño relativamente grande o mediano también se le podría decir un pelaje que va de vallo claro a grisáceo este pelaje va a variar entre las poblaciones digamos que ahora vamos a ver cómo se encuentran blanco en la parte del hocico el interior de las orejas y el vientre y negro en la parte negra la vamos a encontrar en la cola y el hocico más que nada tiene hábitos diurnos una dieta folíver una dieta herbívora folívoro es de pastos y juncos más que nada el peso va a variar de 25 a 45 kilogramos las astas en el macho se va a ramificar en 3 como vemos una de las puntas va a ir hacia adelante y las otras dos hacia la parte de atrás tiene un periodo de 7 meses las hembras son poliéstricas y tienen un ciclo cada 21 días aproximadamente en cuanto a la tendencia poblacional se encuentran disminución y la distribución vamos a ver que tienen cuatro subpoblaciones también vamos a tener la primera subpoblación que va a ser la parte de Buenos Aires que tiene una categorización crítica después tenemos la subpoblación de San Luis y la Pampa que se encuentra en peligro luego vemos la de Santa Fe que se encuentra en peligro crítico también y la zona de corrientes que se encuentra en peligro como les decía el pelaje va a variar en cuanto a la población fíjense la distribución que tiene son muy diferenciadas se van a ver muy diferenciadas en cuestiones de pelaje va a tener una presencia en las provincias como dijimos en Buenos Aires Corrientes La Pampa San Luis y Santa Fe bueno acá vemos también lo que les decía en el macho las astas se ramifican una hacia adelante y dos hacia atrás como vemos un color como ya decíamos que tenía una variación entre las poblaciones digamos y en cuanto a amenazas vemos una pérdida y degradación de hábitats impacto de especies exóticas en este caso podemos nombrar el ciervo axis también y la reorientación de poblaciones en cuanto a la pérdida y degradación del hábitat vemos en estas cuestiones que son modificadas para el uso de la agricultura y la ganadería es monumento provincial las provincias monumento natural provincial en las provincias de Corrientes Buenos Aires Santa Fe y de interés público en la provincia de San Luis todo esto que les dije lo saqué de la Zarem hay muchas cosas que quisiera poner pero no no me las decía en concreto en cuanto cuánto vive cada especie en cautiverio o en vida silvestre pero no me los decía así que no me iba a arriesgar a sacar información de otro lado que no sea tan confiable como es la página de la Zarem entonces en resumen las especies autóctonas de Argentina son el ciervo de los pantanos la corzuela colorada la corzuela enana la corzuela parda el huemul el pudo la taruca y por último el venado de las pampas ahora vamos a ir a las cuestiones de cérvidos exóticos donde podemos nombrar al ciervo axis al ciervo colorado y al ciervo dama el ciervo axis es de un tamaño mediano tiene un color marrón rojizo con manchas blancas más oscuro en la parte superior las manchas blancas las vamos a ver bien en la zona de la espalda y los costados el abdomen como vemos y la parte ventral interior de las piernas y parte de adentro de las orejas va a tener un color blanquecino es una dieta herbívora es de origen asiático como vemos es de un origen asiático habita normalmente la parte de india nepal bangladesh y siri lanka es una especie muy generalista en cuestiones de hábitat así que es muy beneficiado en la zona argentina vemos que tiene una dieta herbívora va a variar de un peso de 40 a 80 kilogramos puede ser más puede ser menos el periodo de gestación es de 7,5 meses la hembra va a alcanzar la madurez reproductiva aproximadamente a los 12 meses de edad y el macho entre los 18 y los 24 meses las astas en los machos vamos a ver que se van a hacer completa va a tener unas astas completas a partir de los dos años y esta especie puede llegar a tener entre dos camadas por año la fecha de introducción es de 1928 a 1930 y la tendencia poblacional de esta especie que es preocupante es que va un aumento vamos a ver la distribución esta distribución marca en cuestiones van a ver que el mapa solo abarca ese poco porque habla de poblaciones silvestres pero también nombra las poblaciones en cautiverio como vemos que va a estar presente en las provincias de Buenos Aires Chaco Córdoba Corrientes Entre Ríos La Pampa Neuquén Santiago del Estero San Luis y Santa Fe como vemos bueno vemos las astas de los machos el color como les decía de un marrón con un tinte rojizo con manchas blancas blanco en el interior de las orejas y zona ventral y vamos a ver las cuestiones de los impactos los impactos van a ser los cambios ecosistémicos la competencia con especies nativas impactos culturales y económicos en la agricultura interacción con especies exóticas con otras especies exóticas como ya lo vamos a ver riesgos para especies amenazadas nativas y transmisión de parásitos y o enfermedades en cuanto al impacto sobre los ecosistemas o el impacto sobre la biodiversidad se ha demostrado que es muy muy competitivo con especies nativas el paraná el venado de las pampas en el este de buenos aires y la corzuela parda en el este de entre ríos con sus otras especies que habitan corrientes también bien después en cuanto al vemos también que tienen un gran impacto en la transmisión de patógenos hacia la fauna silvestre y hay estudios que en el Parque Nacional del Palmar han causado daño en la corteza de las numerosas especies nativas de árboles también en cuanto a los roles a los impactos en la agricultura se han observado grupos alimentándose en las plantaciones de soja y maíz el impacto sobre la ganadería como vamos a dar un ejemplo el campo general la valle que es un campo que se clausura normalmente para generar un verdeo de invierno de las especies de ganadería y vemos que en un estudio dio que el 60% de la materia verde fue consumida por los ciervos axis en cuanto a los a los impactos sociales es una especie que está asociada a los trofeos de caza a los coto más que nada y también puede utilizarse como fuente de alimento después en cuanto a los aspectos de impacto sanitario y sobre la salud vemos que en los estero de liberad se presentaron estudios que el ciervo axis actúa como huéspes de parásitos nativos como el amblioma dubitatum entre otras que puede tener un efecto eco epidemiológico negativo vamos a hablar ahora de lo que es el ciervo colorado cervus elafus es de tamaño relativamente grande desde origen europeo más que nada lo vamos a ver en la zona de Estonia y Bulgaria norte Noruega Suecia y también en el oeste de España y Portugal es de un pelaje corto de un color marrón rojizo en la parte superior del cuerpo vamos a ver todo lo que es la parte más oscura y se va a ir aclarando más ventralmente más que nada también en las hembras vamos a ver esa notariedad de que se va aclarando ventralmente el color del pelo tiene un peso aproximadamente de entre 80 a 340 kilogramos es de una dieta herbívora y la introducción fue en 1904 1906 ¿qué pasó con esta especie? lo tenían en cautiverio y con una rotura de alambrado se dispersó esta especie en sí tiene una tendencia poblacional en aumento como vemos en los machos tiene una ramificación las cornamentas muy grandes las cornamentas como vemos es relativo con el tamaño también se puede decir y en cuanto a su distribución te vuelvo a repetir que mapa solo habla de especies en estado silvestre pero en las provincias que nombro son porque también hay en cautiverio como lo son las provincias de Buenos Aires Chaco Chubut Corrientes Entre Ríos La Pampa Neuquén Río Negro San Luis Santa Cruz Santa Fe Tierra del Fuego y Tucumán vemos lo que le decía las hembras sin astas los machos con astas bien ramificadas esta esta especie más que nada al periodo reproductivo se lo conoce como brama que es lo que se conoce como la competencia entre los machos para cortejar la hembra y los impactos vamos a tener alteraciones de la hábitat cambios ecosistémicos competencia con especies nativas impactos culturales y económicos interacciones con otras especies exóticas una reducción en la biodiversidad el turismo riesgos para otras especies amenazadas nativas como veíamos la transmisión de parásitos y o enfermedades bien en cuanto a los impactos que digamos más que nada los que le quería decir es que tiene unos impactos en cuanto a especies amenazadas y a otras especies como por ejemplo lo es en la isla de los estados el pingüino de penacho amarillo y también la parte de carancho austral ya que normalmente pisotean los nidos y y otras cuestiones que tienen que ver en cuanto a los al hábitat de estas dos especies vemos vemos ahora la parte del siervo dama 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 el nombre científico en cuanto al tamaño vemos que es grande también tiene un origen europeo lo vamos a encontrar en el sureste de Europa más que nada la parte de Italia y la península báltica y en Turquía tiene un pelaje de color pardo a gris oscuro o blanco puede ser puede variar puede puede habitar muchos muchos hábitats en sí es también como es parecido en las cuestiones esta de de hábitat a lo que es el ciervo axis pero normalmente lo vamos a estar viendo en las partes de bosques matorrales y pastizales donde se encuentran estas vegetaciones en sí el peso va a variar de entre 50 a 100 kilogramos tiene un periodo de gestación de 8 meses de los cuales para una sola cría y la brama como en la especie anterior empieza a principios de abril esta especie tiene una fecha de introducción de 1905 y la tendencia poblacional se encuentra estable lo vamos a ver en provincias como Buenos Aires Chaco Córdoba Corrientes La Pampa y Nauquén San Luis y Santiago del Estero vemos ahí vemos un individuo es un macho juvenil de color blanquecino como les decía y los impactos que va a tener no van a ser tantos pero va a tener los impactos de alteración de hábitat competencia con especies nativas la interacción con otras especies invasoras y la reducción de la biodiversidad en resumen como vemos las especies exóticas van a comprender la parte que son el ciervo axis el ciervo colorado y el ciervo dama y entre algunos impactos que podemos rescatar vamos a ver que tiene impactos ecosistémicos impactos económicos y culturales entre otras impactos a otras especies nativas y impactos sanitarios bien vuelvo a repetir la información que saqué que está presentada en esta charla la saqué del sitio web de Zarem muchas cosas no decía como por ejemplo vuelvo a repetir muchas de las especies no decía cuánto es el periodo de vida ya me algunas no decían los periodos de gestación por eso te expliqué más que nada en algunas las especies el periodo de reproducción y no el de gestación pero bueno en fin esta charla era también un poco para conocer las especies nativas de las exóticas la categorización que tiene y ver un poco para los rasgos o las características para así distinguirlas de unas de otras especies así que muchas gracias ahora si hay alguna pregunta espero que las hayan dejado en los comentarios yo ahora las voy a empezar a responder bien veo que mercedes me comentó que decían cuántos años viven ahí vemos que mercedes río pregunta cuántos años viven bien como te explico de vuelta mercedes la sarem en muchas de las cuestiones no me la no decía digamos el periodo de vida tanto en cautiverio como en en estado de silvestre por eso yo no me no me quise arriesgar a sacar información de otro lado que no sea confiable prefiero que averiguarlo para una próxima charla o o ver estudios y y no tirarles datos que sean que no sean correctos o que sean erróneos bien eh sigan a las páginas eh a los a las redes sociales del grupo de estudio de Capivara suscríbanse al canal y denle me gusta al video y si tienen otra pregunta las dejan en los comentarios que se la vamos a estar respondiendo después así que muchas gracias y hasta luego